En el monte resuena la tormenta Y se ocultan las fieras en el bosque Temen la fuerza de la tierra La que sale del centro de la noche No hay miedo, estamos aquí Da igual lo que pase fuera Yo te quiero y tú a mí El refugio en la tormenta Las semillas inician una guerra Llegarán al cielo si las dejan Abre la puerta, mira el mundo No necesitas tanta prisa Eres el único que falta Todos te esperan en tu fiesta Vino y amor toda la noche Y mañana será lo que Dios quiera No hay miedo, estamos aquí Da igual lo que pase fuera Yo te quiero y tú a mí El refugio en la tormenta Si me muero podría decir Que he tenido una vida buena Yo te quiero y tú a mí El refugio en la tormenta Yo te quiero y tú a mí